FAMILIA BOLÍVAR Calidas manos se estrellan para brindarse amistad Fuerza de ventas, empleados y clientes felices por siempre estarán FAMILIA BOLÍVAR Un mundo de respaldo y protección FAMILIA BOLÍVAR Gente amable y optimista, dispuesta para construir una excelente relación emocional FAMILIA BOLÍVAR Sinergia, equipos y oportunidad FAMILIA BOLÍVAR Comprometidos con las personas Siempre pensando en usted En ser mejores en servicio y calidad FAMILIA BOLÍVAR Nuevos caminos haremos De prosperidad y confianza FAMILIA BOLÍVAR Para crecer día a día La imagen de empresas con gran solidez Fieles a nuestros principios Siempre creyendo en lo nuestro FAMILIA BOLÍVAR Uniendo esfuerzo y talento Para construir un mañana mejor FAMILIA BOLÍVAR Un mundo de respaldo y protección FAMILIA BOLÍVAR Gente amable y optimista, dispuesta para construir una excelente relación emocional FAMILIA BOLÍVAR Sinergia, equipos y oportunidad FAMILIA BOLÍVAR Comprometidos con las venezolanas Siempre pensando en usted En ser mejores en servicio y calidad FAMILIA BOLÍVAR Siempre, siempre mejores FAMILIA BOLÍVAR 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 Enseñece sus principios y valores A continuación, vamos a conocer un poco sobre la historia del Grupo Bolívar Y vamos a conocer las empresas que han adquirido a lo largo de los años El Grupo Bolívar es un grupo empresarial con un enfoque multilatino que cuenta con más de 70 años de existencia En el mercado Está conformada por empresas de diferentes sectores Tal como el financiero, la construcción y la aseguradora Gozan de un alto nivel de reconocimiento en el mercado por su solidez, tradición y su estricto apego a la legislación que les es aplicable Las empresas con más recortación que hacen parte del Grupo Bolívar son La Vivienda, Seguro Bolívar y Constructora Bolívar Todas sus empresas se identifican por ser creativas, flexibles e innovadoras Las cuales aprovechan las ventajas que se derivan del trabajo sinérgico entre ellos para potenciar y optimizar los resultados en conjunto Fundamentado en generar valor económico, social, ambiental y un impacto positivo sobre sus grupos de interés Grupo Bolívar es una sociedad que se dedica a la inversión de sus fondos o disponibilidades en la conformación, administración y manejo de un portafolio de inversiones propias Constituidos por acciones, cuotas sociales y partes de interés en sociedades nacionales o extranjeras Su misión es generar valor a sus clientes, comunidad e inversiones a través de un equipo humano íntegro, comprometido, amigable y siempre dispuesto a aprender La esencia de la cultura del Grupo Bolívar tiene como centro el ser humano y a partir de este eje se ponen en práctica los principios y valores, la misión y el propósito superior El cual es enriquecer la vida con integridad, todas sus acciones van encaminadas a lograr dicho propósito y gracias a esta visión se han fortalecido sus creencias Han conocido su propia historia y han promovido una cultura organizacional que los hace únicos El Grupo Bolívar está comprometido en el ámbito económico, social y ambiental, pues en esto se basa su sostenibilidad En el ámbito económico la exactitud, oportunidad y transparencia en la información financiera es fundamental por principio para el grupo Ya que constituye una herramienta imprescindible para la adecuada toma de decisiones En el ámbito social trabajan constantemente para brindar experiencias sencillas, amigables y confiables a sus clientes También tienen una fundación llamada Bolívar de Vivienda Y en el ámbito ambiental están comprometidos en generar acciones que propicien la conservación del medio ambiente Y que contribuyan al desarrollo sostenible, buscando suplir las necesidades del presente sin comprometerlas del futuro Pues cuentan con programas de protección de recursos donde ya han sobrado miles de árboles para contribuir con la arborización del país Hola, yo les voy a hablar acerca de los cuatro valores que caracterizan el grupo Bolívar Honestidad, respeto, disciplina y equidad Con el respeto hacia la dignidad humana, acciones de buen trato y empatía Con la equidad el grupo Bolívar se asegura de ser justo, imparcial, teniendo en cuenta siempre los méritos de las personas, deberes y derechos de los mismos Con la honestidad el grupo Bolívar se asegura de ser claro, preciso y veraz Y por último tenemos la disciplina, que no es más que el cumplimiento de todos los compromisos y acuerdos que tiene la organización para con sus usuarios Generando de esta manera confianza para todos El grupo Bolívar tiene una historia muy larga y desde hace muchísimos años Hace 79 años inició operaciones con tres funcionarios Enrique Cortés, Alfonso Grane y Beatriz Luz Iniciaron actividades el 5 de diciembre de 1939, pero no fue hasta junio de 1940 que la superintendencia bancaria le dio autorización para realizar trabajos aquí en Colombia El grupo Bolívar inicialmente se dedicó a lo que fue seguros de vida colectivos e individuales En 1948 se crearon dos empresas, ambas filiales Seguros Comerciales Bolívar, que es encargado de lo que son seguros generales como transporte, navegación e incendios Y ahorros Bolívar, el cual es encargado de incentivar el ahorro a los usuarios de seguros bolívar En 1956 se creó la aseguradora Libertadora S.A. El cual se encargaba principalmente del cumplimiento de los contratos de arrendamiento Para el año 1956 el grupo Bolívar adquirió Delta Bolívar, el cual se especializaba principalmente en la intermediación financiera En el año 1972 fue creada la Corporación de Ahorro y Vivienda, Da Vivienda La casita roja de Da Vivienda fue inspirada en el cuento infantil Hansel y Gretel El cual tenía una casita amable en donde se recibía a todo el mundo En 1972 se creó la frase de Da Vivienda, la cual tiene mucha recordación en la actualidad Que dice, Da Vivienda donde está el ahorrador feliz Desde los años 1972 hasta el año 1994 se empezaron a crear las nuevas empresas que iban a ser parte del grupo Bolívar Como Leasing Bolívar S.A., Constructora Bolívar S.A. que actualmente funciona bajo esa razón social En las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali Fiduciaria, Da Vivienda S.A. y Asistencia Bolívar S.A. Después de la creación de todas estas empresas que hacen parte del grupo Bolívar En el año 1996 se busca la creación de una nueva matriz Para que todas las empresas del grupo Bolívar hagan parte de esta Se da la decisión de la Sociedad de Capitalización y Ahorro Bolívar S.A. Y se crea la Sociedad Bolívar S.A. Esta Sociedad Capitalizadora viene a ser parte del grupo Bolívar Por el nombre de Sociedad Capitalizadora Bolívar S.A. En el año 1997, el grupo Bolívar decidió incursionar en otros países de manera internacional Como Venezuela y Ecuador En Venezuela incursionó bajo la Sociedad con nombres Seguros Comerciales Bolívar S.A. Y Banco República Filial de Da Vivienda En el país de Ecuador incursionó como Colvida También la empresa Da Vivienda compró Gran Banco En el año 1997 para las fechas de diciembre Más conocido como Bancafé Mediante Bancafé, el grupo Bolívar logró incursionar en países como Panamá y Miami En el año 2003, ante la evolución de la familia Bolívar En noviembre de este mismo año Se declaró como grupo empresarial al conjunto de empresas Que eran parte de las compañías de la familia Bolívar Se determinaron como controladas de Sociedades Bolívar S.A. En noviembre de 2006, el desarrollo de la operación de batillo de la acción de cofinanciera S.A. A través de la Bolsa de Bolares de Colombia El Banco de Vivienda y otras compañías del Grupo Bolívar Adquirieron el 98% de las acciones de esa compañía En septiembre de este año se creó Soluciones Bolívar S.A. Y para octubre, el grupo Bolívar adquiere Gran Banco S.A. También adquiriendo así sus filiales Pidu Café S.A. Bancafé Panamá y Bancafé Internacional Miami Ganando gran importancia en el sector financiero En diciembre de 2007, Capitalizadora Bolívar S.A. Compañía de Seguros Bolívar S.A. Y Sociedades Bolívar S.A. Se celebraron un contrato de suscripción de acciones con la Corporación Financiera Internacional En el año 2009 se llevó a cabo la reestructuración de la composición accional interna del Grupo Bolívar Las sociedades que venían actuando como vehículos de inversión Se fusionaron transfiriendo la totalidad de su patrimonio a la sociedad absorbente Que en este caso sería inversor anagrama S.A. Como consecuencia de las sociedades absorbidas, se disolvieron sin liquidarse El 20 de febrero de este año se adquirió el 50% de la aseguradora panameña EPIC Con el fin de complementar el servicio que esta compañía presta a sus asegurados En el primer semestre de 2010, el Grupo Bolívar constituye una aseguradora mixta en Costa Rica, país que en ese año abrió su mercado de seguros a una libre competencia En septiembre de 2010, José Alejandro Cortés Osorio Anunció su decisión de retirarse a partir del 27 de marzo de 2011 De su cargo como presidente de Sociedades Bolívar S.A. Dejando el nombre de la compañía en alto, tanto a nivel nacional como internacional Y siendo reconocida no por sus resultados empresariales, sino por sus principios y valores Como consecuencia de esto, la Junta Directiva nombró en enero de 2011 A Miguel Cortés Fotal como nuevo presidente de Sociedades Bolívar Con Financiera S.A. se funcionó y fue absorbida por el Banco La Vivienda S.A. De esta forma, el banco asumió la gestión de las diferentes líneas de negocio De la compañía de financiamiento A finales del 2012 se realizó la compra de las operaciones bancarias y seguros de HSBC En Costa Rica, El Salvador y Honduras Con esta operación se consolidó la presencia del Banco La Vivienda y de Seguros Bolívar En Centroamérica El 11 de noviembre del 2015, la Asamblea General de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. Decide modificar la razón social de esta compañía, convirtiéndose así en Grupo Bolívar S.A. Podemos concluir entonces que el Grupo Bolívar a lo largo de estos 79 años ha hecho un excelente trabajo Siendo una de las empresas más sólidas del mercado nacional e internacional FAMILIA BOLÍVAR FAMILIA BOLÍVAR SINERGIA, EQUIPOS, DE OPORTUNIDAD FAMILIA BOLÍVAR FAMILIA BOLÍVAR COMPROMETIDOS CON LAS VENESONIAS SIEMPRE PENSANDO EN USTED DE SER MEJORES EN SERVICIO Y CARACAN FAMILIA BOLÍVAR SIEMPRE, SIEMPRE MEJORES SIEMPRE. FAMILIA BOLÍVAR